Puro saca de casa Yo no sé qué me pasa Enamorarme yo quería evitar Pero se siente bonito Ser correspondido Todo fue inesperado Mi corazón no estaba preparado No más pasaré al rato Pero eso habíamos quedado De mensaje o de la nada Vente, vámonos a la playa Aunque sea como amigos Hay que pasarla bonito Tú, pon de tu parte las velas Yo, alistaré mi vestido de escena Y esa noche Bajo la marea Y entre la arena No hicimos ni muertas Y por ti Yo caí Y así suena Nexo Pero al norte, mija ¿Qué hubo? Ay, 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 ay Qué belleza de esa cabeza Amarnos bajo las estrellas Fue la experiencia más bella Después bailamos Después bailamos Bajo la luna Puse mis manos En tu cintura Y por ti Yo caí Yo caí Yo caí